Sí, hay que trabajar un poquito más lo que es el porcentaje de efectividad. Creo que viene un cierre importante, seis partidos. Es lo que más se disfruta del torneo, este cierre, para saber de qué estamos hechos. Y bueno, esperemos que vengan los goles para los delanteros y que se pueda ayudar al equipo para estar en la liguilla. No había escuchado las palabras de Jordan, la verdad. Como te digo, nada más hay que trabajar nosotros para hacer bien las cosas. Es un cierre importante, son seis partidos. Necesitamos sacar entre 10 y 12 puntos para estar dentro de la liguilla como mínimo. Entonces nos enfocamos en eso. Ojalá que hagan los goles para los delanteros. Y si no, que los haga cualquiera del equipo, pero el equipo tiene que estar en las finales. Todos tenemos que jalar parejo. Obviamente el delantero tiene que hacerlos, pero lo importante es ganar, no importa quién sea. Y estar dentro, no podemos permitirnos quedarnos fuera de la liguilla. Hemos ido de altibajos, creo que nos ha costado ir de visitante. El torneo pasado creo que fue donde tuvimos más puntos. Pero estamos a buen tiempo, hay que ganar, hay que seguir sumando y esperando a que el equipo tenga que estar en la liguilla. Pues creo que viene bien. Creo que el equipo está trabajando muy bien. Tenemos que levantar esto, tenemos que seguir luchando para que el equipo siga cosechando triunfos. Sabiendo que el partido que nos toca en Puerta del Pueblo va a ser difícil, pero creo que estos 15 días hay que trabajar con todo y para llegar lo mejor posible a ese partido. Ahorita estamos ahí a punto de zona de calificación. Tenemos, como te digo, que ganar. El equipo no está acostumbrado a estar fuera de la liguilla y hay que luchar para estar dentro. ¡Gracias! ¡Gracias!